Gracias por ver el video. Y encontró pues a Diego, un publicista que es de acá de Manizales, que salió con esta idea. Entonces, pues hicieron el contacto y ahora están pues con, y ahora tienen la medalla. Esta máquina se trata de que las personas pueden crear su propio recuerdo a partir de una moneda de 100 pesos. Entonces, nos... Para tener un gran recordatorio de este pueblo manizaleño. ¿Y cuántas sacó? Para regalarse a los familiares y amigos. Quince unidades. Excelente. ¿Qué es una experiencia muy buena? ¿Y ya hice las tres? ¿Verdad? ¿Qué te voy a dar? Lo dejo. Hola, yo vengo de Medellín. Me pareció muy novedoso la mirada de las moneditas. La imagen de la madre Lávera. Entonces, saqué dos moneditas para cuidarlas. en el momento de pegar una contra la otra y una que me quede en dos caritas. Somos de Ibagué, vengo con mi esposa y mi hija llevándonos un recasito muy bueno de esta máquina. Desde el 30 al 100. ¿Es esta? Es esta. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco. Hasta luego. En la Catedral Basílica de Manizales se están fabricando las medallas de la Madre Laura con monedas, costes de 2004, como nos lo pudieron informar. Recuerde. La Catedral Basílica de Manizales Suscríbete al canal.